Muchas veces nosotras, las mujeres, nos volvemos muy egoístas al pensar solamente en lo que necesitamos, queremos o deseamos. ¿Y ellos? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de lo que sienten y de lo que quieren? ¿Te has puesto a pensar en lo que también merece un hombre? Un hombre merece una mujer con valentía, una que pueda estar con él hasta en sus más caóticos días. Una mujer que no lo presione cuando no le diga miles de veces al día la frase te amo, pero que entienda que él expresa su amor mediante acciones, aun aquellas que son cotidianas. Los hombres también merecen a una mujer que les dé un amor constante y no tan solo por un instante. Para muchos de ellos tener una relación estable es indispensable para tener una buena calidad de vida. Así que no pienses que él es como aquel que en su momento te lastimó, te engañó o como el que simplemente quiso jugar contigo. No todos son iguales. Ellos también merecen una mujer que los entienda y los comprenda. Recuerda que la mayor parte de la carga siempre está sobre el hombre. Necesitan a alguien que los apoye a seguir desarrollando su individualidad. Alguien que valore y respete sus gustos y preferencias. Como el amor que tienen por los autos, algunos otros por el deporte o el gimnasio o hasta por las herramientas de trabajo. Ellos necesitan a una mujer que entienda que ante una mala experiencia ellos prefieren dejarla atrás y concentrarse en que no suceda de nuevo. Pero muchas veces nosotras estamos y los hacemos explotar. Los hombres también necesitan a una mujer que entienda que la mayoría de las veces ellos no saben interpretar nuestras señales. Buscan una mujer que se comunique con ellos de manera clara y directa. Recuerda que ellos no pueden leer la mente. Necesitan también sentirse competentes e incluidos. Y te digo un secreto. Para ellos es importantísimo la autoafirmación y sentirse valorados. Ellos necesitan a una mujer que sea capaz de demostrar lo que siente por ellos. Que sea lo suficientemente humilde para demostrarles respeto. Una mujer que sea capaz de expresar la admiración que siente por ellos. Y es que cuando un hombre se siente amado, valorado y respetado, es capaz de hacer todo por mantener su relación estable, feliz y duradera. Pero sobre todo, ellos también necesitan a una mujer a la que nunca se le olvide que él no es de piedra. Y que también siente y que también tiene frágil el corazón. Debemos entender que ellos también necesitan a una mujer comprensiva. Que no exija más de lo que pueden dar. Estoy segura que a él le gustaría darte todo lo que tú deseas. Ya sea económicamente o materialmente hablando. Pero debes entender que también le duele mucho el no poder hacerlo. Ellos necesitan a una mujer a su lado que sea sabia y sepa honrar y respetar la autoridad que hay sobre ellos. Ellos requieren a una mujer que no pretenda solucionar todas las cosas. Muchos de ellos anhelan ver que una mujer doblega su orgullo, les busca y pide perdón. Ellos en algún momento también fueron engañados. También fueron traicionados. También fueron usados. Así que sé para él aquella mujer que sea irreemplazable. Pero no por su físico, sino por su corazón.